No me interesa, aunque ustedes muchos no saben, yo soy comunicadora social periodista de la Universidad de Antioquia. Después, por cosas del destino, estudié Derecho, soy abogada, pero creo que la primera profesión que uno tiene es la que lleva en el alma. Y esta profesión, aunque nunca la he ejercido directamente, pero me ha ayudado mucho en el desarrollo de todas mis actividades. Hoy tengo una empresa de administración de centros comerciales, pero muy especialmente administro el centro comercial Puerta del Norte, situada en el municipio de Bello, es un centro comercial que tiene 352 locales, todos ocupados, que tenemos un tráfico de 2.400.000 personas al mes, que para nosotros es quizás el centro comercial que más tráfico tiene en la ciudad. Hemos cambiado todo un municipio, porque lo puedo decir, hemos cambiado el municipio de Bello, lo que la gente tenía de idea de que era Bello. Es un municipio pujante, con gente muy trabajadora, con gente que quiere a su municipio, la gente de Bello no se quiere ir de Bello, que tenemos el municipio de Bello, que tenemos el mayor índice de construcciones en este momento en todo el área metropolitana. Y que ha hecho que el centro comercial sea todos los días un centro comercial muy especial para todos nuestros clientes. Aquí veo mis amigos de muchos años, por allí veo a Jota, que creo que, no digamos cuántos años, a Carmen, a Chucho, que pues siempre han estado como al lado mío. Ay, a Julio Betancourt, ole Julio, no te había visto. A Julio, que les cuento que es así, ustedes todos conocen a Lina. Claro, la negra. Cuando yo estaba en la universidad, un día fui a la casa de Julio a que me prestara un libro, porque teníamos que hacer un trabajo. Y la Lina salió, que tenía por ahí cuatro años. Y usted, ¿por qué viene a preguntar por mi papá? Hombres casados, por hombres casados. Pues, sí, entonces, pues desde ese momento, digamos que yo he estado al lado mío en todo el desarrollo. Mi primer trabajo fue ser jefe de comunicaciones de la alcaldía de Medellín, que cuando eso, éramos un comunicador para todo el municipio, no como ahora que hay 25 para cada secretaría, ¿cierto? Cierto. Y en julio llegó el segundo día y me dijo, oiga, eso no es un boletín de prensa. Y yo, ay, pues, yo no aprendí nada, ¿cierto? Y desde ahí aprendí que era un boletín de prensa que dice que ya no se usa, pero no importa, había que saberlo. De todas maneras, creo que la prensa, los medios, han hecho que esta ciudad crezca, que esta ciudad sea una ciudad que ha podido levantarse de todas las cosas que nos han pasado. Y quisiera un aplauso para todos ustedes, porque eso hace que la prensa sea todo lo que te haga. Doña Irma es conocida para todos como la novia, porque nos quiere a todos.